Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches aquí una semana más en el pelotazo después de este tiempo o intervalo de semanas en las que no hicimos esta clase de conexiones con los resultados aquí en directo desde la redacción y es que después de esas semanas un poquitín extrañas en las que no hubo liga en algunas de ellas y en otras no hubo programación de esas estudias de televisión volvemos otra vez con todos ustedes a darles los detalles de cómo fue la jornada anterior de televisión referente primera y segunda de general y para ello lo que vamos a hacer va a ser ayudarnos un poquitín de las pantallas que les hemos preparado durante este fin de semana en tercera visión y empezando por la categoría por la primera de la categoría de la que nos ocupamos tenemos sobre todo lo que nos llama la atención es el empate del marido del blanco que no puede seguir la estrela del Club Deportivo Lealta que de momento es el único equipo que sigue sin perder en todas las categorías nacionales ya digo de toda España con lo cual el mérito de los desambugaños es enorme esta semana vencieron al Madrana Mortín después de haber empezado perdiendo el partido por un gol a cero el gol del pibe daban la vuelta al marcador y se imponían por un gol a tres como digo el marino no pudo pasar del empate en Colunga que estrenaba técnico Javi Gómez después de sentarse ya la semana pasada en el banquillo lo hacía ya en Santianes y lograba un meritorio empate contra el marido del banco que deja de ser segundo en favor del carnal de Mieres que vencía por 3-1 al San Claudio después de que los obetenses se quedaran con un hombre menos y el caudal se había beneficiado con ese penalti además con esa expulsión todo fue mucho más fácil no después de estar empatando alguno con el San Claudio en la parte de abajo de la tabla destacamos la victoria industrial en el campo del Suárez Puerta ante el Real Avilés por cero goles a tres en el partido que abría la jornada número 20 en tercera división y que dejaba a los abriles bastante más desahogados en la tabla de las explicatorias y en esas aperturas del descenso en la que se encontraba en otro orden de cosas es decir que también había un partido por la parte de arriba entre el llanera y el entrego el entrego perdió por dos goles a uno y el llanera se afianza en la parte más alta de la tabla con esta victoria que después les daremos detalles vamos ya a contarles los resultados de esta jornada número 20 que son los siguientes no les digo es lo que siguen los carros que los argentinos, Lábil es cero, Gijón впitulcilt 3 Fondal 1, Cune y Cunday, San Martín 1, Llanes 2 Madrán, Morcin 1, Lealtad 3 Llanera 2, Entregú 1 Tuya 3, Ceares 0 Colón 1, Marino 1 Clubiano 2, Sierro 1 Mosconia 1 Covadonga 0 Y caudal 3 y San Claudio 1 con estos resultados la tabla de la aplicatoria que queda con la lealtad que tiene cincuenta puntazos ahí es nada 42, o sea, a 8 están los dos persiguenos de Rescaudal y Mariano Blanco, que ahora es tercero El cuarto es el Entrego, con 37 puntos, con 35 el Cova, con 34 el Llanes, con 33 el Llanera, con 32 el Plaviano, con 30 el Tuvilla y 29 el Mosconia Fíjense cómo se aprieta la lucha por esta cuarta plaza, con las derrotas del Entrego y del Covadonga Se meten ahí en la disputa el Llanes, el Llanera, incluso meteríamos también al Plaviano Y bueno, un poquitín más apartados, se quedan al Tuvilla y el Mosconia, pero tampoco están evidentemente descartados El Condal viene con 26, Colunga con 23, Cierrez 22, Cierrez 20, Indus y Rana Viles con 19, con 18 el San Martín, 17 para Luni Con 14 el Madrena, Morquín y cierra la tabla con 10 puntos el San Claudio, que necesita ya una victoria para poder irse para arriba Vamos a ver cómo va a quedar la próxima jornada en esta categoría, en tercera división, porque también hay partidos interesantes Dos partidos adelantados a la jornada de la sábado, como están viendo ya en sus pantallas Ciales Plaviano y Ciero Colunga Para el domingo, Lealtar Condal, Covadonga Caudal, partidazo a las 12 y media en el Rabanal Unirreal a Viles, también a las 12, el Entrego, Madrena de Martín, 12 y cuarto, 12 y media Así como en el Centro Tuvilla Y para la tarde, San Claudio, San Martín, Llanes Llanera y Marino Mosconia Que abrochará la jornada a las 5 de la tarde Bueno, pues hasta aquí un poquitín lo que fue el repaso de la tercera división Vamos ya a ver lo que pasó en regional preferente También con resultados importantes, también jornada número 20 en esta categoría Y sobre todo, bueno, pues aquí destaca la victoria del Navarro Que lo hace en un campo súper difícil como es el del Urraca, en la corredoria Se impone por un gol a dos y da un golpe de efecto Porque encima, Pachaca, uno de los que venía persiguiéndole y haciendo las cosas bien Vuelve a hacer la victoria del Asturias del Limea, trabajo de costo entre Rau por dos goles a uno Con lo cual el Asturias tampoco intentarán o perder el cómpagos Pero sobre todo la victoria del Titanic con Turón por cero goles a uno Que ahora mismo es el único que está aguantando mecha al Navarro También, por decir, la parte de la del Demense que lleva también unos cuantos partidos Haciéndolo bien, se impone por un gol a dos en Valdezoto Y esto le hace también subir hasta la quinta plaza Bueno, vamos a ver el resto de los resultados, que son los siguientes Astur, uno rocestero, por cierto Este partido tendrán cumplida formación mañana Les echaremos los reportajes a este partido Astur, uno rocestero Narón, dos, Caldas, uno Victoria, después del cese de Jonathan García del Narón Segunda victoria en toda la temporada Follas, uno, Tineado, dos Atlético, Lugones, uno, Rebeleba, uno Andes, uno, Estadion, uno Asturias, dos Berlón, uno, Valdesoto, uno, Reynse, dos Durón, cero, Titánico, uno, Rebelecella, cero, Vallebein, cero Yurraca, uno, Navarro, dos Con estos resultados, la clasificación Que está comandada por el Navarro 46 puntazos, Titánico 41 a 5 Los de Valle y Niello 39 el Vallebein, 38 el Estadion 37 el Lenense 35 Braca, 33 Asturias Hasta aquí podríamos decir Que se van a pelear hasta el final Luego un poquitín más lejos Viene el Tineo con 31, Lugones con 30 Roces 27 26 Astur, 24 Andes 23 Valdesoto, 21 Riva de Deva y Barrón 19 el Turón 17 el Can El Candás con 16 Yanderson, Sostel, Riva de Sella Con 16 también Coyoto Y cierra la tabla de Ravón Con tan solo 9 Y vamos a ver ya la próxima jornada En esta categoría En la categoría La tenemos aquí Sábado Dos partidos también Adelantados a la jornada El sábado Son el Vallebein Turón y el Noce Y su Raca Ya para el domingo Lenense Asturias la Bremea Buen partido Otro partido En las tomas Titánico, Atlético y Lugones Candás, Valdesoto Navarro, Nalón Avilón, Estadio y Mungastur Son los que cierran La mañana y por la tarde Tineo, Riva de Sella Riva de Andes Y Berrón Coyoto En un duelo De urgencias por abajo Y vamos ya A pasar a lo que A lo que fue La jornada Tanto en primera Como en segunda Regional Tenemos ya los resultados También aquí Para comentarles De la jornada Número 20 En primera regional En el grupo primero Que son los siguientes Campo Márez 2 Arranes del 6 a 0 Fugencia 1 Guillén la Fuerza 1 Sancón de B2 Racing de la guía 3 Fumarín 4 Rayo Carvalín 1 Bueno Rubio 0 Arbolio 3 Piroñez A6 Unión Astur 0 De alta B0 Unión Comercial 0 Empate del líder Que no pudo pasar el empate En Villaviciosa El Tiz de Puerto 1 Beredi 2 Y Langeo Lalia 1 La Manfoya 0 Con estos resultados El líder Ahora mismo Sigue siendo evidentemente La unión comercial En este grupo El segundo clasificado Es la regularia Que tiene 6 puntos menos Es decir 45 Con 37 Racing de la guía Y con 34 Ya viene en Pumarín Es el Tiz de Puerto 23 para el Agüero 31 para la Manfoya Con 28 Viene la Pilo Con 27 Mano Rubio Luego Covencia El Campo Márez Con 26 Con 25 Unión Astur 24 San Pablo De B 23 Lealtad B Y 21 Guillén la Fuerza Cierra la tabla Ya en descenso El Beredi con 16 Arenas del Seiya 13 Y Rayo Carballín Con 9 puntos Vamos ya a ver Lo que pasó En el grupo segundo Esta categoría Con los siguientes resultados Formada número 20 La Jerezmera 2 Barcia 1 Asturvegadense 2 Puerto Vega 2 Y Arenas 1 Miranda 0 Treviense 4 Muros 1 La Caridad 2 Castro 0 Bosco 2 Poder 0 Gozón 0 Hispano 3 Tapia 2 García 0 Y Luarca 2 Salas 1 Con estos resultados El líder Que aquí Evidentemente También sigue siendo El Llaranes Que gobierna La clasificación Con mano de hierro 11 puntos de ventaja Solo el segundo 51 Para los de Jorge De Bosque Para el Llaranes Con 40 Bien Gozón 37 Real Tapia 36 Luarca Muy apretado Estas Estas 3 Plazas Evidentemente Una O dos Dos plazas De ellas Van a quedar Para El playoff De ascenso Luego vienen Muros Con 32 Puntos A 4 Del Duarca Y a 5 Del playoff Con 31 Treviense Y aquí Ya hay tiros Porque hay En un punto Hasta 9 Equipos Barcia Hispano Vegadense La Caridad Y Podes Con 28 Puerto Vega Y La Fresneda Con 27 Puntos 1 2 3 4 5 6 7 Equipos 7 Equipos En tan solo Un punto Luego vienen La Arcea Con 25 El Bosco Con 22 Y ya en descenso A 6 puntos De la salvación El Miranda Con 16 El Salas Con 16 Cierra la tabla Con tan solo 7 Y prácticamente Descendido El Castros Y bueno pues Nos queda hablar De la segunda Regional Que vamos a ver Ya también Los resultados De los diferentes Grupos En el grupo 1 La Camucha Atlético Camucha 5 Rabia Fijones 0 La García Ante Año 2 Pillarno 2 Podema 1 Asunción 1 La Calcera 1 Versalles 0 Quintueles 3 Ares B0 Estudiantes 2 Rabia B0 Y Abolla 0 Riaño 3 Con estos resultados El líder Es el Quintueles Que tiene 32 Puntos Con 30 Estudiantes De Cabanillas Con 26 La Camucha Y con 25 El Rayo Viale En el otro grupo Con los siguientes Marcadores Jornada número 16 En este grupo 2 Guadal 3 Estudiantes 0 Puntos Estudiantes 0 La Corredera 3 Urujuan 1 Gracien De Plavia 0 Mirasabiedo 1 Marino De Cudillero 3 Dosan 4 Grisub 1 San Estudiantes De Plavia 1 San Juan De La Garisa 1 Binaria 2 Soto Barco 1 Con estos resultados Líder Sigue siendo Rosal Que tiene 35 Con 33 El Guadal Con 31 Guadal Del Marino De Cudillero Y la Corredoria Que tienen 30 Puntos Y vamos ya Al último grupo Que es el grupo 3-0 En esta Segunda Regional Formada Número 13 Con los siguientes Marcadores Condal B2 Atlético Sierro 2 NSB 0 Santiago Galler 1 Berron B2 Canicas 0 Independiente De Líderes 2 Riosa 0 San Jorge 2 Llanera B1 Santa María De Llanera 2 Europa De Nava 2 Sierro B1 San Diego 1 Con estos resultados El líder Sigue siendo Europa De Nava Que tiene 30 Puntos Los de Fabián Escobio Por 28 El Sierro B Por 26 Puntos El Independiente Y 24 El Santa María De Llanes Bueno pues hasta aquí Un poco el repaso De lo que fue Todos los marcadores De estas Categorías Tercera Preferente Primera Y Segunda Regional Ya saben que nosotros Volvemos Mañana A las 9 de la noche Aquí En el pelotazo En las Asturias Bueno aquí no Ya en los estudios Ya tenemos Mañana martes A las 9 de la noche Les espero Hasta entonces Nomás Música Música Gracias por ver el video.